Buenos días, son las 12 y 39 minutos de la madrugada de hoy jueves. Desde las 8 de la mañana discutimos reforma tributaria que fue aprobada y luego al final fue aprobada la conciliación de la ley de orden público de paz total. Y es una gran noticia. Uno, dos tipos de procesos, acuerdos de paz y procesos de sometimiento a la justicia. Dos, regiones paz para agrupar municipios, invertir y superar las causas estructurales del conflicto. Tres, gabinete para la paz para que sea coherente la inversión de recursos públicos. Cuatro, la figura de acuerdos parciales que entre otras cosas nos va a permitir un cese al fuego multilateral ojalá en el primer trimestre del próximo año. Quinto, se mantiene la figura de zonas veredales en un estado avanzado del proceso para la dejación de armas. Y la gran noticia, se acoge el texto de cámara y por tanto el servicio social para la paz como un complemento al servicio militar es una gran realidad. Así que hoy se aprobaron esta reforma y por tanto la paz de Colombia va a ser una realidad muy pronto. ¿Qué viene? Que el presidente la sancione, que el presidente nombre los equipos negociadores y que ojalá en cuestión de meses o muy pocos años tengamos el proceso de paz total hecho en Colombia.